El mismo día en que te conocía En nuestro mundo, sin conocernos, sin presentarnos, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que preferiría Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora a dónde hemos llegado Veinticuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hemos sabido volver a encontrarnos Después de perdernos, después de comernos Abrazos a besos, ya sabes de eso No tengo peros ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil Contigo sí, contigo sí ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que preferiría Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora a dónde hemos llegado Veinticuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién diría? Que esto no sería una tontería Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado Veinticuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que esto no sería una tontería Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado Veinticuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Gracias.